Lo he comprobado por las malas, bueno, o por las buenas, depende de cómo lo veas. ¿Y Luna? No, Luna no, está dormida. Está dormida ya. ¡Ah! Ya, claro, vale, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo vas a comer? Eh... Espérate, me aparto. Perdón. Espérate. Espérate. A ver. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Se hacerme el enfadado o no? ¿Por qué no os oigo? ¡Joder! ¡Qué puto mal rollo es de la señora, macho! Eloy, ¿se hacerme el enfadado o no? ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿todo esto cómo funcionan...? ¿Cómo funcionan los juegos de Merchat? Eh... Pues... El... El primer mensaje de cada tal, ¿te lo dice? Uy... Ha pasado. Se me ha envuelto. ¿Pero literalmente es G asterisco lo siguiente? Eh... Sí. ¿Funciona así? Sí. Mira... Prueba en... En... Yo qué sé. Me está petando esto, no sé por qué. Me está petando esto, no sé por qué. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ah, necesito permisos. No me deja. A ver... A ver... Eh... Pues... Lo... 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 Lo configuró todo esto mi ex. A ver... Sí. En verdad, con... Lo que tengo permisos ya vale. en teoría ya lo tiene te imaginas te imaginas que te jodió todo la mato, todavía estoy a tiempo la ruleta los mecalobos son admins, ¿no? ah, pues no, no eran no eran admins, pues ahora sí vamos, he subido de nivel pero ¿por qué no me va esto que he escrito mal? lo he escrito tal cual, en el rulete ¿por qué no quiere decir, hijo de puta? Kumi ¿qué? Iván enfadado Iván paranoico ¿qué tal el Iván paranoico? mola, pero ¿qué pasó? ¿que dijo el nombre de Luna? sí, ha dicho Lunita ah, ¿ves? claro, Kira, esa no lo oyó claro, porque te crees que luego le echa la broca en plan ¿y si en vez del nombre de Luna hubiese dicho el de Alex? ¿qué hubieses hecho? he echado un 3 en raya ¿qué? nos echamos un 3 en raya 3 en raya estuvo contra mí bueno, no pa' uno sin camiseta ah, bueno vamos, tíralo tíralo tíralo, tíralo vamos, vamos no, pero pero ese es el tema claro o sea, cuando llegamos antes de pegar tiros y antes de meter gritos yo estaba como tranquilo no sé qué y de repente dijo la señora Lunita y entonces es cuando empecé con él a 30 metros ¡pero aquí, hija de puta! cariño tú estás ciega, ¿no? no, arriba me cago ¡qué buenísimo! lo está lo está una cosa ¿qué? la ruleta funciona así que no no funciona me podéis bueno Eloy ¿me podés traducir esto? voy a eliminar el mensaje para que lo que quede bueno a ver la versión trial the trial version for life the cubish editor is official for the period de 42 días literalmente de 42 días de la versión trial automáticamente se cambia a la versión free y si quieres continuar usando la versión pro please compra la licencia vale y si quiero simplemente la normal pues lo usas de normal que por cierto vosotros vais a volver ¿no vais a volver? ¿qué vamos a hacer? sí, claro sí a ver, ahora digo porque el servidor está abierto ya, ya yo he entrado ahora que se está en la cosa a no, a esta hora va a estar todo el rato o sea yo hice Iván Iván quiere torturar a la señora yo yo quiero que esto dure todo lo que tenga que durar y sí, ¿eh? y yo quiero jugar a la ruleta creo que o sea estoy hablando lo de Oce creo que es la la Masi, ¿no? eh, sí la que lo está llevando sí, sí es que no sé yo digo que sí es que estoy cagao pero ella no era una nativa eh no Karen, tú y yo ah, no esa es una pet, cariño claro es una pet pero la Masi no tenía la Masi la Masi entró hace relativamente poco claro, lo digo porque su nombre es como de nativa en plan cielo claro o algo así ¿sabes? no sé me hizo gracia cuando lo vi tipo para saber quién era al menos y hacerme la idea y lo vi y dije en plan será un admin, ¿no? claro, claro tipo es un admin pero no yo creo que le han dado permisos o algo para llevar a cabo el rol ahora sí a mí ya me dijeron que si si quería hacer algún rol guapo y tal les avisase y si les mola para adelante claro y lo de estas chicas es que mola un huevo tío lo hace genial es que mola un montón y a mí concretamente me da mucho juego ¿sabes? es una cosa tío que me hace gracia que antes le intenté dar con el puto lazo y como yo creo que lleva la peso o lo que sea no le coge bien el puto lazo ¿por qué te crees que hay que disparar? ya además vamos a hablar sinceramente o sea si no la rematas técnicamente no está muerta claro siempre es herido herido de gravedad en todo caso pero nunca la matas sí eso es cierto claro pues yo estoy dando juego a eso todo el rato ¿sabes? porque yo sé que no la voy a matar aunque le dispare en la cara no sé tío pero lo hace genial macho a mí me está dando mucho juego porque encima claro como ahora ahora Iván está con si ya estaba preocupado diciendo vale me buscan a mí ahora que la tipa esta ha dicho el nombre de luna es como ¡que la mato! ¡que la mato! ¡y tuve tu el ojo eh! hostia hostia es que lo mejor así el momento el momento al de salón tranquilo calma ni calma ni pollas que la mato yo disparando al cielo ¡te hija de puta! ¿qué ni otra? que yo que no estoy ni tu perro madre te quiere yo lo sospechaba ya que llevaba cosas cuando me daba cuenta de que literalmente ha pasado riendo o sea al lado mío y no la vi y fue como vale estaba gritando a 30 metros todo el rato yo ella no me chaca con ella y me están invisibles claro eso es lo que digo o sea porque lo sé porque además por niebla porque niebla la ha olido y yo tipo que estás oliendo claro mi perro se estaba chocando todo el rato con ella de vez en cuando ¿sabes? en plan el puto perro yo por eso yo por eso estaba roleando rollo rollo sal hija de puta pero mi personaje para mi personaje esto es paranormal o sea mi personaje ya está en un punto lo es mi personaje ya está en un punto donde tú le dicen que es un ritual satánico y ya dices vale si me cuadra también en esta época es muy común bueno y en esta también o sea si en esta es común imagínate a ver Diego me refiero que es común que la gente lo crea ah vale muy complicado la verdad claro me estaba refiriendo más en el aspecto de creyentes y tal vale mira pues gracias a mi tío que es que cada vez que se pone a reír y digo no me voy me va a dar un ataque al corazón yo me voy yo lo siento yo me piro yo ha llegado un momento ay pero es que me encanta me encanta porque ayer era Luna la que estaba como tranquilo no sé qué rollo por preocupado y ahora ha sido y ahora Luna como un momento matala 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 luna y yo hemos sido con los dientes también te voy a decir sí pero aún así hay que cogerla y porque te ha herido pero yo la tenía en el punto de mira con el fusil desde lejos porque empezó a disparar como un loco que si no es que mi cabeza estaba en plan le meto de hostias con el revólver o voy como un puto loco de la vida con la cuerda y la gato no puedes por disparar el rol tienen que hablar nuestros PJs por cierto los han enfadado ahora vuestros PJs están enfadados no y que hayan discutido no significa que Kira esté enfadado yo creo que Kira es la primera que entiende en verdad lo tal yo creo que Kira es la primera que lo entiende si Kira en verdad está a modo si yo lo entiendo créeme también también tienes que entender que Kira he metido por medio a Alex en plan pero yo ¿por qué? no me metas claro y además tened en cuenta el pasado de Kira Kira esto lo ve como o sea esto literalmente que está ocurriendo con la chica esta es un golpe todo el rato pum 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 de tal con con este porque además lo del tema de satanismo bueno ya lo descubriréis hice pero su padre tenía muchas cosas malas claro yo yo he hecho un personaje que de por sí lo hice a posta para defenderos a vosotros pero ahora he conocido a Luna con lo cual es como a a mi personaje sí que hay que defenderle que tú le dices sola y se piensa que estás que le estás diciendo ola y a lo mejor viene una ola gigante yo sinceramente pensaba que la señora era era trillones pero con forzando la voz no 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 yo lo primero que comprobé yo porque ha estado metiendo todo el rato en tornos claro yo yo me di cuenta lo que había cuando a ver no me pipo porque a veces trillones también metió esa mentira a ver claro pero metió en tornos para ayudarla pero es que no lo he imaginado pero yo al principio era eso y al principio digo pues este hombre no sé qué no lo lo primero que pensó esta mujer cubi es será cosa de lobo sí ¿sí? sí 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 lo primero que se pensó es que será cosa de lobo como me llegaban a mi las cartas literalmente fuera de rol le dije oye esto lo estás haciendo tú pero es que claro el tema de las cartas si ya te viene una paloma sí 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 claro tú puedes mandar una carta no sé exactamente cómo y te llega una paloma en vez del cartero y cuando tú envías y cuando tú envías una carta si la envías en la ciudad te la atiende un cartero pero si la envías fuera de la ciudad te la atiende un un paloma ¿no? una paloma sí 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 te la lleva una paloma tipo macho qué pena que ahora si salgo del este tengo la vista de que me voy a encontrar a la señora y no digo que no quiero tío no nos vemos en rol que tengo que hablar con vosotros de eso por favor venís a la comisaría que era donde estábamos cabrones pues si es que yo todavía ni he entrado en plan claro si estoy en Discord no voy a entrar ¿sabes? menos con esta señora por ahí silenciémonos venga hola claro sabes lo que te quiero decir hola 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 a ver tengo que hablar con vosotros un par de cosas venís conmigo para delante vale para empezar lo he estado hablando con los otros serifs esta mujer por el día nos vigila por la noche es cuando ataca ¿vale? sabemos que nos vigila desde algún sitio alto no sé desde dónde pero desde los sitios altos por lo que ahora vais a seguirme y vamos a ir revisando los tejados seguidme ok ok yo creo que me ya que es Con permiso, yo no me fío de estar sin esto ya cargado, ¿sabes? Sí, 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 entendible. Lo que quiero llegar es ahí. Vale. Que es el edificio más alto, por así decirlo. Al... al... al coso este. ¿Entonces por qué vamos por aquí? ¡Ah, no, mira! ¿Entonces por qué vamos por aquí? Porque este es más alto. Ah. Aquí arriba. Ya, 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 pero quiero ver. Estoy viendo cuáles son los puntos altos de la ciudad. Mira, la iglesia es una, el ayuntamiento no. Esto de aquí te sirve para vigilar la calle central, pero no la parte de ahí. En cambio, justo, lo del... ¿cómo se lee eso? Teatro, ¿no? Sí. Teatro, teatro. Sí, 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 es el gran teatro. Vale. Pero en cambio, el gran teatro, si os estáis cuenta, te da para ver la zona de aquí y la zona de allí. Entonces, otra de las cosas que está... No, 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 no. Perdón, perdón. ¡Uf, uf! Perdón, perdón, perdón. Va a quedar aquí un rato, ¿vale? Creo que se me baja la tensión. No. No, no me extraña la verdad. Creo que se me baja la tensión. Otra de las cosas que he pensado es que nos podría vigilar desde esa casa de ahí, ¿vale? ¿Sabéis cuál os digo? Sí, la tira del morino. O desde las que estuvo listeando niebla. ¿Y no pensáis que a lo mejor simplemente está haciendo como estoy haciendo exactamente yo, viendo todo lo que me dices, pero con unos primáticos? Escucha pasos. Oh, también. ¿En serio? Ah, coño. ¡Ay, joder! ¡Ay! Suba, suba, anda, suba. ¿Puedes vayan a cien? Sí, pero lo estoy escuchando como si gritase en la sala de arte. Desde la comisaria los escucho. ¡Ah! Está cerca de la comisaria, no, por favor. Es que estamos viendo cuáles son los puntos altos de la ciudad para saber desde dónde nos puede vigilar. No estarás gritando, ¿verdad? A ver, no sé cómo... Ya todos saben el contenido de la casa nueva, ¿no? Estoy por hecho eso. Eh, sí. Sí. Pues dice algo de... El viento sopla. Y creo que se trata de un molino. Sí, el de allí al fondo lo daré por hecho. Es un molino que tenga acceso a todo el pueblo. Y dice que por las noches nos observa. Eh, señor, ¿el gallé al fondo? Sí. Vamos a verlo. Creo que es el único poco que hay. Vamos a verlo. Sí. Que esté a la vista de toda la ciudad, sí, al menos. De todas formas, es que se está investigando casas donde hayan pasado sucesos extraños. Por cierto, la señora dijo el nombre de Luna antes. Así que digo lo mismo de antes. Luna no se va a quedar sola. A ver, doctor. Hay un problema. Mira. Ajá. Pero hay dos lunas, ¿no? Eh, sí, bueno, pero... Creo que... En ese momento no. A lo mejor lo dijo aposta para que empecemos a ayudarnos. Hay un problema, sinceramente. Eh, Luna, tengo entendido que te ha pedido Black. Sí. Ah, ¿no? Y Black es negro. Sí. ¿Eso pone algo, Oscar? ¿En qué carácter? Dice que... Bueno, eso es privado, doctor. Que no sé hasta qué punto usted está en tanto de todas las cosas que están sucediendo. Ah, no sé si se lo haya dicho uno de nuestros compañeros, pero es una información privada. Sé que me gustaría hablar con mis compañeros en privado. Ok. Y estoy temiendo por la seguridad de muchos en este pueblo. Si usted ve Akira... Vale, espere que suba. Ah, ¿dónde? ¿Dónde está Akira? Kira. Kira. Dime, 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 dime. Te quieren arriba. ¿A mí? Sí. Joder Venga, vamos No, a mí no Eh, ¿perdón? ¿Al Marshal lo ha visto? Eh... Al Marshal no, pero Están todos allá arriba No sé si estará ahora Vale, a mí no ahora A ver si está, arriba Va, está en el edificio alto En el hotel Aunque están hablando De cosas privadas Al menos para mí Pues hay una casa ¿Sí? Que antiguamente vivían dos hermanos Un hermano y yo Aquí vale Vale Está cerca de San Denis A ver A ver, lo de luego Bueno, está Sí, cerca de San Denis Relativamente lejos de Valentine y de Blackwater Pero Que me estoy quedando Sin oraciones ¿No es verdad? Y yo sin paciencia Así que pensaba ir A esa casa A ver si alguien Quería acompañarme Y mirar a ver Sé que la casa era De dos hermanos Pero no sé ¿Sabes si Tenía en relación Con la madre o algo? No, que yo sepa No Después hay otra casa Esa casa No sé exactamente Dónde está La estoy investigando A ver Pero no creo que sea Porque era Una casa donde Encontraron a dos niños Muertos Pero fue porque La madre salió Tras unos hombres Que le debían un dinero Y después ya De la madre No se supo nada más Solo que Los hijos Murieron De Creo que De hambre Porque le cerraron La casa Prácticamente ¿Los cuerpos De los niños Los encontraron? Bueno, no sé Si consiguiera localizar El lugar exacto Podría echar un vistazo A ver si los cuerpos Estaban o no estaban ¿Sabes el contenido De la primera nota? ¿Por el día Os vigilo? No La primera Ah, no ¿Cuál es? Vale Le pregunté A uno de los Con la leyera Y me dijo Dice Por el día Os vigilo Y por la noche Cuidado con los vientos La primera nota Decía Que tuvo que hacerlo Dos niños Dos muertes Ah, vale Que lo Que lo Pues Tengo que averiguar Dónde sacas A ti te suena, ¿no? Eh La casa que me dices Vamos a ver Dime más o menos Lo que es La historia De tal Hay una casa Donde encuentran Dos cuerpos De un niño Que supuestamente Lo Cerraron Toda la casa La madre fue Tras Unos hombres Que le dio dinero Y se encontraron Los niños Muertos Los niños No deberían estar En este caso Pero la casa No situó Donde era No me acuerdo Donde era la casa Yo por desgracia No No he llegado a ir Pero Ya te digo Eh Diablo Sí ¿Me haces un favor? Por Al final esto Es Trabajo ¿No? Si Si Encuentras A esa mujer Antes que Los agentes 150 dólares Y me la traes Viva Ah Viva Y me la traes Personalmente Si la encuentras Tú, ¿vale? Vale Aunque Lo que me ofreció El Marshall Fue muy tentador ¿Cuánto? Que no le importaba Traerla Viva O muerta ¿Sabes qué? Si Si la traes Viva Nos divertiremos Tú y yo Con esa mujer Y el dinero También Sinceramente No me va En la corda Eh No Me refiero A ese tipo De diversión Y creo que Vas entendiendo Tú Qué tipo De diversión Me refiero Sí Bien Piénsalo Cuchillo Yo no tengo nada Que pensar Si a mí me pagan Yo Cualquier cosa Entonces ¿Eso hay trato? Primero Debo ver Si la encontramos Y depende En qué tal Vale Porque Si se resiste mucho Voy a tener que tomar Desmedida Entonces Mientras que no sea letal Me sirve Yo nunca uso Bolas de gomita Ah No Mientras que un doctor Pueda verla Ya me entiende Sí Podría traerla Inconsciente Si mi caballo Puede con ella Claro Depende de cuánto pesa Eh Sí Bueno Yo la he visto Y pesa Pesa Yo sé Yo sé El lugar De la casa De los caníbales De los dos hermanos Que eran caníbares Pero me parece muy lejos Para hacer eso Que es la casa De los niños No me suena No me suena Lobo O sea Ivan Sube Vale Te llevo Si no sé No te vas a quedar solo ¿Ocurre algo? No es más que ocurra Es que Aunque creamos Que solo ataca por la noche No podemos Tampoco andar Tal Así que en vez de ir En tu propio caballo Te voy a llevar yo ahora Donde vamos ¿Vale? Eh Ok Así Reducimos un poco Por así decirlo El peligro Vale Eh Luego Eh Luna Era de España ¿No? Sí Vale Sus padres Que yo sepan Estaban aquí ¿No? Caler Malchis Huyeron De aquí Su padre Al menos Ok Su padre fue a España Porque Los ingleses Hicieron lo que hicieron Vale O sea que son nativos Vamos Son Solamente el padre Bueno Como tal Como tal Vale Vale ¿Cómo que soy yo? ¿Qué? Sí Sí Da un Pestañito Por favor Un Más No . ¡Gracias! Está un pestañeito